Alímedes Nelson fue una famosa actriz de la década de 1930 del cine y del teatro argentino. Damita joven de la productora Lu Milton. Tuvo varias intervenciones en la pantalla grande junto a destacadas figuras de la escena nacional, como Elia Salipi, Arturo García B.U.H.R., Sabina Olmos, Enrique Muño, Alberto Bello, Nini Gambier, Tito Lusiardo, Alita Román y Pedro Cuartucci. Entre muchos otros, en 1939 se casa con el director Francisco Mújica, con quien compartió alguno de sus films, por lo que se retira definitivamente del ambiente y se dedica a su familia. Vivieron juntos por más de cinco décadas hasta la muerte de Mújica en 1985.